En los jardines humanos Que adornan toda la tierra Pretendo de hacer un ramo De amor y condescendencia Pretendo de hacer un ramo De amor y condescendencia Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y vanidando en los puertos Como una paloma blanca Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y vanidando en los puertos Como una paloma blanca Como una paloma blanca Permiso para cortar La flor del comprendimiento La hierba de la esperanza La hojita del sentimiento La hierba de la esperanza La hojita del sentimiento Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y vanidando en los puertos Como una paloma blanca Es una barca de amores Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y vanidando en los puertos Como una paloma blanca Como una paloma blanca En el centro de mi ramo La rosa del corazón El árbol más amistoso Y el fruto de la pasión El árbol más amistoso Y el fruto de la pasión Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y vanidando en los puertos Como una paloma blanca Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y vanidando en los puertos Como una paloma blanca Como una paloma blanca Como una paloma blanca Y vanidando en los puertos Y nos pilló en polera, ¿acaso no sientes frío? A veces un poco pío, 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 pío Rocíos de la mañana se muestran agradecidos Por la grisa engendrante y por el sol que los exhibe Agachas el moño en reverencia, alzo los brazos enfraquecidos Me encanta escucharte cuando te paras a mirar Agachas el moño en reverencia, alzo los brazos enfraquecidos Me encanta escucharte cuando te paras a mirar Mira, quebraste el recipiente La sangre cae en tenues goteras, te desvaneces entre las mieses Rodando entre los trigos, padre, hija, madre, hijo Rocíos de la mañana se muestran agradecidos Por la grisa engendrante y por el sol que los exhibe Agachas el moño en reverencia, alzo los brazos enfraquecidos Me encanta escucharte cuando te paras a mirar Agachas el moño en reverencia, alzo los brazos enfraquecidos Me encanta escucharte cuando te paras a mirar Agachas el moño en reverencia, alzo los brazos enfraquecidos Hoy está bien ahí, agachas el moño en reverencia, alzo los brazos enflaquecidos, me encanta escucharte, me encanta escucharte, me encanta escucharte cuando te vas a mirar. En costa lejana y en mar de pasión, dijimos adiós sin decir adiós, y no fue verdad la alucinación, ni tú la creíste ni la creo yo, y es cierto y no es cierto como en la canción. Que yendo hacia el sur diciendo iba yo, vamos hacia el mar que devora el sol, y yendo hacia el norte decía tu voz, vamos a ver juntos donde se hace el sol, que yendo hacia el sur diciendo iba yo, vamos hacia el mar que devora el sol, y yendo hacia el norte decía tu voz, vamos a ver juntos donde se hace el sol. Para que ninguno, ni hombre ni Dios, nos llame partidos como luna y sol, para que ni roca, ni viento herrador, ni río con vado, ni árbol sombreador, aprendan y digan mentira o error. Del sur y del norte, del uno y del dos, ni por juego tu caso exageración, que nos separaron tierra y mar que son, ella sueño y él alucinación, no te diga solo ni pida tu voz, albergue para uno al albergador, echará la sombra que siempre se echó, morderás la luna con paso de dos, morderás la luna con paso de dos, morderás la luna con paso de dos. 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 N.I.A. N.I.A.